Los delitos de trata y explotación sexual de mujeres siguen saliendo a la luz pública. La secretaria de inclusión social reveló que hay un prominente político salvadoreño involucrado en un nuevo caso. La funcionaria no especificó de quién se trata, a pesar de la insistencia de la prensa. Lo que sí dejó claro es que está dispuesta a colaborar para que estos casos no queden en la impunidad. La víctima está en un estado de vulnerabilidad y necesita apoyo. La secretaria de inclusión social espera que se profundice la investigación, tal y como se hizo contra otros involucrados, como el expresentador de televisión Maximiliano González, conocido como el Gordo Max, y el empresario Ernesto Regalado Sullivan, quienes ya guardan prisión. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.